Vine a Catamarca al efecto de hablar nuevamente con el doctor Retamoso. Tuve una reunión hace minutos en la cual él me transmitió su preocupación para comenzar los pagos lo más pronto posible. Ahora ya llegó una comisión especial de delitos para poder investigar cuáles son los delitos que se han cometido. Esta comisión especial, ¿qué es lo que hace? Va a detectar dentro de las cuentas de Bakiani cuáles son los montos que tiene disponibles. Esos montos disponibles son los que nos van a permitir a nosotros como querella saber si es que tiene posibilidad de pago total o posibilidad de pago parcial. Hay que aclararle algo a la sociedad. Este va a ser el primer caso en la historia del argentino de Latinoamérica que denunciado un estafador serial como este sujeto junto con su banda comienzan a pagar. Jamás pagaron. ¿Qué es lo que asesoran generalmente los colegas profesionales cuando son defensores? No pagues nada. Entonces no paga nada el cliente, va preso un par de meses y queda. Bueno, no estoy de acuerdo con esa postura para nada. Lo que sí estoy de acuerdo y tengo que decir es que con un trabajo conjunto de la querella, de la fiscalía y del juzgado federal más la participación de la sociedad que ha sido muy importante, nosotros vamos a tener ahora un caso en Catamarca que va a ser ejemplo a nivel nacional e internacional. ¿Usted está de acuerdo con esta medida que ha tomado el juzgado federal de acondicionar una sala, de poder tener peritos que están revisando las cuentas? Correctamente estoy de acuerdo, me parece muy acertada porque es una medida previa. Al ser una medida previa, ¿qué es lo que requiere? Darle al imputado, en este caso al detenido, la posibilidad de que demuestre todas las mentiras que dijo en el pasado porque permanentemente mentía que no había recibido dólares, que no tenía posibilidad de pagar. Bueno, ahora él va a demostrar que tiene la posibilidad de pago, va a ser la justicia conjuntamente con este equipo especializado que ya está en Catamarca quien le va a decir, tantas cuentas de Binance tiene, tanta plata virtual tiene, tanta plata en efectivo tiene y de ahí vamos a hacer el trabajo muy rápido, en 24, 48 horas para saber cuáles son las personas que han presentado querellas, cuántos son los montos y de ahí los ciudadanos individuales que no han presentado querella porque no tuvieron la posibilidad económica de contratar un abogado o porque lo han decidido hacer así, van a tener que acercarse al lugar que se determine a los efectos de poder comenzar a concretar los pagos. Doctor, la querella que usted presentó por los primeros clientes son 1.500 millones de pesos, esto se va aumentando día tras día, ¿qué le dicen sus clientes? Nosotros tenemos en clientes 516, en esos 516 clientes asciende a un total de 27 millones de dólares, cuando hablamos de 27 millones de dólares tenemos que ver de qué dólar hablamos, porque la gente cuando dice 100.000 dólares lo piensa como dólar blue, que hay que decirlo aún a la prensa, y en la justicia cuando uno va a hacer un acuerdo el dólar es oficial, o sea, acá no hay nada que pueda rondar lo ilícito en nada, tiene que ser dólar oficial, tiene que ser dinero blanqueado, tiene que ser siempre dentro de la ley, eso es lo que se va a devolver, una vez que se devuelva tienen que estar de acuerdo las personas al momento de recibir su plata, considerando también que en su gran mayoría hay muchísima gente que ha dado vueltas 4 o 5 veces su dinero recuperando la plata y hoy quieren más, o si quieren recuperar más, nadie va a obviar a eso, en mi caso particular yo defiendo a mi cliente, pero tengo también una función social, esa función social como profesional me indica que debo tener empatía con aquellas personas que no tienen absolutamente nada, que están desesperadas, que están con los créditos que ya los están exigiendo los bancos de que los devuelvan, y a mi criterio esas personas deben tener una prioridad en el pago. Doctor, este sistema que usted hablaba de quienes han presentado alguna querella, luego continuar en algún lugar que se establezca para determinar la cantidad de clientes que hay, cuánto se adeuda, ¿esto es algo que usted ha solicitado o es información que tiene el juzgado que se efectuará así? Digo, porque hay gran incertidumbre y expectativa, la gente no sabe si denunciar o no, si esperar, si mantener la calma y esperar que algo suceda. Bueno, ahí le reitero, muy buena su pregunta. Yo como abogado tendría que decir que todos denuncien porque a mí me sirve, pero en este punto creo que hay que ser prudente y no abarrotarlo al juzgado. Ya estamos, gracias a Dios, en una etapa final, cercana a comenzar a concretar los pagos. Creo que no es necesario que la gente hoy vaya a querellar o a denunciar alocadamente, por decir, lleno el juzgado de denuncia. Creo que es un momento de esperar unos días más para tener concretamente la certeza y cuánto dinero hay y cómo se va a formular el pago. Entonces, cuando se sepa cómo se va a formular el pago, quizás desde dentro de la misma estructura se comience a llamar a la gente, que ellos tienen el detalle de cada persona a la que deben y los comiencen a llamar para cobrar. Doctor, estuvo en la provincia de Córdoba relacionado con este caso Bachani. ¿Qué estuvo haciendo en este lugar? Bueno, en Córdoba fui por dos motivos expresos. Primero, a ver las querellas que ya presenté allá en la justicia federal, porque yo considero que son cuatro delitos, que no es solo estafa. Entonces, competencia de la justicia federal, entender en el lavado de activos, en la intermediación financiera no autorizada y en la asociación ilícita. Son delitos de orden público. Dentro de esa estructura delictiva, una vez que paguen, conforme nuestras querellas, va a seguir la causa. Entonces, eso es importante también con la pregunta que usted me hacía. Las causas siguen las causas nuestras, no se terminan por el hecho de que paguen. La gente que vaya y cobre, al no tener causa, va a quedar ahí. Después me reuní con el doctor Nayi, que es uno de los querellantes que más causas tiene en Córdoba, a los efectos de transmitirle mi total apoyo desde Catamarca y de ponerme a su disposición, a los efectos de que toda cuestión que él necesite desde Catamarca, colaborarlo para que esto llegue a un acuerdo. ¿Por qué? Yo lo que no quiero es que permanentemente vengan, se presenten cuestiones dentro del juzgado que entorpezcan las negociaciones y que la gente no cobre. Yo quiero que la gente cobre su dinero. Esa es mi finalidad principal y ya estamos cerca de que ocurra. El doctor mencionaba que hay peritos ya en la provincia de Catamarca. ¿Estima cuánto tiempo pueden llevar adelante su trabajo? ¿Cuánto tiempo se tendrá la verdad sobre efectivamente qué respaldo económico financiero tiene Bachani? Yo creo que una semana, que en esta semana ya vamos a saber. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguir, como estuvimos desde el mes de enero, en ascuas a los dichos de Bachani. Bachani se levantaba un día con dolor de estómago, te decía que tenía 200 millones de dólares, otro día te decía que no tenía nada, otro día. Entonces dentro de su tozudez o de su soberbia, comenzó a burlarse de la gente y por eso hoy está preso y va a seguir estando preso. Porque él no va a dejar de estar preso hasta que no pague el último centavo. Si él dice que tiene 40 millones y debe 41, va a tener que salir a buscar ese uno no sé de dónde y va a tener que pagarlo. ¿Por qué? Porque hay una extrema cantidad de lujo que todos conocemos, un despropósito lo que hicieron José Blas, una semejante casa en el rodeo, casa en la estancita, unas propiedades impresionantes. Entonces la hicieron acá en Catamarca. Entonces uno se pregunta, ¿esa plata es plata de Blas o es plata de la gente? ¿Ese auto de 200 mil dólares que se compró Blas, ¿es plata de Blas o es plata de la gente? Entonces ese dinero debe volver a los catamarqueños. ¡Gracias!